hola hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal el día de hoy chicos les traigo un juego en este que podemos jugar en tele eran bastante interesante así que bueno le vamos a hablar un poco sobre este juego que se llama erden clay pero es un juego que podemos jugar como le mencioné anteriormente en tele gran y dentro de unos días en lo que vaya avanzando el juego van a lanzar el mm o rpg para el juego chicos o sea que se va a ver bastante bien de momento solamente un bot de tele gran que ahorita lo vamos a ver vamos a ver cómo se puede ganar cómo podemos evolucionar y todo lo demás la descripción de este vídeo le voy a dejar obviamente lo que sería la página principal para que ustedes le echen un vistazo tiene más de 10 millones de toque en el de que es el el toque nativo del juego que se llama el den y bueno visitando un poco lo que sería el white paper sale lo que sería la jugabilidad del juego o sea no nos vamos a centrar tanto en esto porque es bastante extenso sino más bien vamos a hablarles un poco lo que sería la utilidad del token bueno el token como tal el den va a estar basado acá en el juego o sea te va a servir para que la economía se sostenga y bueno aquí va a ser un poco lo que sería el token elden podemos hacer crafting podemos bajar podemos tener un marketplace va a estar bastante completo este juego no va a ser tan aburrido como simplemente darle tap está a la pantalla y bueno adicionalmente eso podemos hacer pv bueno sólo vamos a ver ahorita en el juego como tal por aquí le voy a dejar en la descripción obviamente lo que sería el white paper para que usted lo vayan leyendo en caso tal de que quieran leer más o quieran saber más a detalle cómo funciona el juego pero lo que quiero mostrar acá es un poco cómo sería la jugabilidad del juego o sea cómo vamos a ganar dinero dentro del juego pero tenemos acá lo que sería la página principal un poco lo que sería lo que vamos a ganar dentro del juego o sea podemos ir avanzando podemos hacer evolucionar nuestras cartas para que sea más agradable el juego o sea para que podamos ganar más dinerito y todo lo demás chicos es una vaina bastante interesante que me ha gustado muchísimo de este juego la página principal nos lleva mucho sea realmente es muy sencilla y acaba en la parte de abajo no tengo la camarita hasta lo que sería white paper tienen aquí allí y lo llevará directamente hacia el white paper bueno para entrar directamente al juego acá en la parte superior no sale planeado en telegram simplemente damos clic allí y nos va a dirigir directamente hacia el bot bueno acá como pueden ver ya yo tengo mi cuenta obviamente ya la tengo creada y bueno usted le va a salir así el bot como acá y simplemente le ando dice play now aquí se le va a abrir lo que sería el bot como tal vamos a ponerla cada un lado pero como ven ver chicos tenemos lo que sería el bot como tal este es el bot de telegram lo podemos usar tanto en el móvil como en él una pc normal ahora mismo estoy usando acá mismo en la pc porque éste lo vean y ahora tenemos el 10 rayitos que son 10 oportunidades que tenemos para ganar puntos en este caso yo tengo esta cantidad de puntos 425 puntos y podemos hacer ganar puntos a través de el pvp que lo vamos a ver ahorita dándole play pero vamos a darle un vistazo por acá por encima para que éste lo vayan a miedo tenemos la parte de los upgrade que podemos comprar diferentes food para nosotros compras a la comidita para darle a nuestro personaje para obviamente subirlo de nivel que nos vale una cantidad de puntos 750 puntos 750 puntos y bueno a través de esto nosotros vamos a estar evolucionando lo que sería nuestro personaje como tal adicionalmente a eso podemos también comprar diferentes rocas o otras cosas para hacer crafting tenemos también lo que sería el market donde podemos comprar adicionalmente a eso herramientas para nosotros poder ganar más tenemos la seguridad y tenemos los especiales bueno eso ya es acumulando bastante bastante más puntos vemos la parte de él y bueno acá en esta parte nosotros vamos a ganar dinero bien uniendo nos a sus grupos oficiales como pueden ver acá tenemos lo que sería el no ganar 5 cada de puntos si nos unimos a este grupo entonces simplemente le damos vamos a unirnos al grupo y ahora vamos a esperar un rato a ver si realmente nos acredita que como pueden ver es un grupo de el de green ya tiene más de 58 mil 600 personas como tal así que bueno es un juego que está creciendo ahora mismo muchísimo 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 para que se ha salido del juego sale acá el bot nuevamente vamos acá y bueno simplemente vamos a esperar a ver si nos acreditan nuestros puntos ven ver ahí aún tengo esa cantidad de puntos y bueno eso no van a aquí no van a dar 5k de puntos más si seguimos el grupo de anuncios le damos acá a unirnos al canal un buen ver acá no lo hemos unido todo bien y todo correcto y listo ahí nos van dando puntos de esa forma vamos a ir acumulando acumulando más y más puntos para nosotros obviamente comenzar a ganar más aquí bueno si lo seguimos en x lo seguimos en medio aquí todos estas formas para ganar dinero si invitamos a más personas nos van a dar más y más puntos que posteriormente a eso podemos cambiarlos por dinerito dinerito en efectivo tenemos también la parte de boards que es esta parte de acá vamos a poner acá tenemos esta parte de boards donde bueno nos sale lo que sería un poco como evolucionando nuestro personaje y bueno la cantidad de puntos que necesitamos para seguir avanzando y tenemos la parte de invitar amigos acá bueno ustedes van a encontrar obviamente este link en la descripción de este vídeo es el link donde nosotros bueno ustedes se van a unir al voz de telegram directamente simplemente le dan un clic allí e inician con su correo o sea con su cuenta de telegram normalmente y bueno simplemente le dan a iniciar y listo bueno tenemos otra forma para ganar dinero que saca haciendo las misiones diarias si hacemos estas misiones diarias como ven ver acá este ganamos una de 20 vamos a estar ganando 8k de puntos y ganamos 10 ganamos 20k y 7k si ganamos otra cantidad de puntos y bueno para comenzar a ganar de la otra forma que es en el pvp simplemente le damos acá a play es un juego más que todo basado o parecido a lo que sería candy crush bueno yo no soy muy experto en este tipo de juego así que bueno voy a hacer mi mejor esfuerzo acá para que ustedes lo vean pero básicamente es eso es completar las fichitas para que se vaya para que vayan ganando obviamente entonces acá vamos a verlo vamos a verlo para acá tenemos acá bueno vamos a ver vamos evolucionando esto como las misiones no es que sea muy bueno en esto pero mira ahí es muy complicante si es realmente bueno en esto pero bueno básicamente es eso tenemos un combo allí vamos a ver acá pasamos esta estrella para acá esta estrella para acá esta estrella para acá vamos a ver y bueno aquí como pueden ver se está viendo un contador o sea estás tomando un contador que y bueno esta batalla la he perdido pero acumule bastantes puntos bueno como pueden ver he ganado esta cantidad de puntos no da igual he perdido pero he ganado puntos simplemente le doy exit y bueno como pueden ver acá así tú pierdas la partida también ganas puntos que es una parte que me ha gustado este juego o sea apenas si pierdes o sea no importa si eres muy bueno o no dentro de este juego básicamente vas a ganar entonces vamos a lanzarnos otra partida para que les quede mejor tal de que hay súper claro lo que es el funcionamiento para que lo vayan viendo por aquí tenemos el juego vamos a ver recuerda que estamos compitiendo contra personas reales del mundo real obviamente y bueno aquí bajamos esta por acá tenemos para ver esta por acá para aquellas personas que juegan el Candy Crush de verdad que le va a ir bastante bien con este juego verdad que sí simplemente tienen que acumular más de 3 para acá obviamente compito contra personas que son obviamente mejores que yo en esto simplemente me falta práctica vamos a ver practicar practicar y bueno obviamente grabando tampoco es que me pueda concentrar mucho pero bueno esta partida la voy a perder nuevamente solamente un milagro de Dios me puede salvar y bueno he perdido pero como les mencioné me he ganado puntos y bueno como pueden ver ahí se han sumado los puntos no sé por qué no se me ha sumado lo que hicimos al unirnos a los grupos bueno me imagino que se sumará después y básicamente si eso chicos es un juego súper súper entretenido nos van a dar rayitos cada cierto tiempo o sea que se vayan completando acá por ejemplo va a 15% te van a dar otro rayito y así sucesivamente o sea que podemos estar ganando chicos ganando dinerito diariamente simplemente con entrar acá al bot y jugar un rato mi suegra juega muchísimo esto así que este jueguito le va le va a encantar así que bueno se lo voy a presentar para ver si se gana algo de dinerito y bueno chicos se lo voy a dejar en la descripción para que le entren y obviamente ganen ganen muy pero que muy buena plata y bueno chicos no va más hasta acá este video si te ha gustado con un buen like se agradece chicos de verdad que se agradece y bueno nos vemos en un próximo video chao 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 ¡Suscríbete al canal!